¡Ay, ay, ay! ¡Yo te quiero verte! Los olivos y enciras de los mellis lucen radiantes bajo el sol... ...mientras ellos van de paseíto tranquilo. Pues venimos viendo el estado citosanitario de las plantas... ...a ver cómo se encuentran y demás... ...y aquí tenemos una encina que está ya en flor. ¡Oye qué bonita! Esto quiere decir que el próximo año va a echar bellota. Viene muy buena, muy buena. No sé si la habéis visto alguna vez, la flor de la encina. La encina es curiosa porque en todo el fruto no se forma a la vez. Se van formando bellotas antes que otras... ...y las bellotas se van cayendo al suelo una antes y otra después. Entonces ahí es donde se usa el cochino en la montanera... ...que el cochino coge y va enciras tras encinas... ...y va buscando las bellotas que se han caído. Los meses de bellotas son de noviembre hasta febrero más o menos... ...que son los meses que el cochino está en la montanera. Y mira esta rama cómo se ha secado. Se habrá dado algún golpe o algo con el aire... ...y se ha tranchado un poco y se ha secado. Hasta ahora tenemos que... ...vamos a pedir permiso el año que viene para talarla... ...pues ya no se puede talar. Vamos a ver lo de las zonas bajas. Voy a ver yo lo de la avería esa que a ver si se ha arreglado... ...y que le puse el empalme pero creo que estaba... ...ahí hay humedad y vamos a ver qué ha pasado ahí. Perfecto. ...y seguramente como veamos el estado de las plantas... ...pues arrancamos o tratamos. Veis aquí estamos en una zona más fresca de la finca... ...y es una zona donde favorece más... ...la especie de la zofera a convivir. ...y aquí tenemos el ataque... ...y esta planta a ver si la cortamos por aquí por abajo... ...brotaría y se podría salvar... ...pero a nosotros como está la planta realmente... ...que está bastante tocada no nos interesa. ¡Manuel! ¡Está aquí la avería del otro día! A ver pues prepárala, vamos a verla. Veamos cómo está esto, pero no la avería pero está rota. Cambia el tramo este que nos ha estado... Pero voy a poner un cacho goma de mi tramo. Espérate, espérate que te corte. No, corta que... Sí, que está aquí el... Voy y te traigo ahora un cacho goma yo. Y trámetro de empalme. Esto pasa que vienen ratitas... ...que también esos animales necesitan bebés... ...como el campo está seco... ...pues se pueden robar la goma... ...y con un cachito que tú no lo ves... ...pues por ahí empieza a fugar... ...y mira cómo tiene todo esto... ...todo fugado de chorrea para abajo, el agua. Y es curioso... ...siempre me lo suelen hacer debajo de las encinas... ...en sitio donde tiene ya el refugio... ...yo creo que es por eso... ...la ventana baja. Aquí llevo siempre en el coche... ...cuando estamos revisando los goteros... ...viendo los olivos y demás... ...siempre llevo un cacho de... ...con un rollo de goma... ...por si hay este tipo de avería... ...voy a coger un empalme. Las averías las preparamos con los empalmes... ...cortamos y volvemos a unir... ...y si es un tramo muy largo... ...cortamos un tramo de goma... ...que es esta, la nueva... ...a ver si yo voy a poner la vieja... ...y con los empalmes... ...hacemos las uniones. ¿Veis? Ya ha quedado el tramo saneado... ...y por aquí ya no fuga. A ver si la ratita anda de la suya... ...si no... ...coma el canto... ...pues para eso las tendrás que pillar... ...tendrás que salir detrás de ella y cogerla... ...pues por eso como el canto... ...que no las voy a coger, ¿no? Las ratitas de Peraleda del Zaucejo... ...pueden estar tranquilas... ...no vemos a los mellis... ...ni persiguiéndolas... ...ni dándoles alcance... ...pero el que no se consuela... ...es porque no quiere.